El 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas del Río promulgó la expropiación petrolera en el país, con la intención de fortalecer la industria más rentable de México. Hoy, a más de siete décadas de distancia, Petróleos Mexicanos encaran nuevos retos para mantenerse como pilar de la economía nacional. La transformación de Pemex representa grandes oportunidades laborales, de ahí la necesidad de sumar esfuerzos y apoyar las acciones del cambio. La reforma energética tiene como eje central mantener la propiedad pública de los recursos de hidrocarburos y fortalecer a Petróleos Mexicanos con mejores condiciones operativas y de seguridad. Con la aprobación de la reforma energética, los trabajadores de la paracetal esperan que dichos cambios sean positivos para el sector. Puede confiar el pueblo de México que haremos de Petróleos Mexicanos el motor que mueva a México para conducirlo al desarrollo de las nuevas generaciones que mexicanos reclaman. El compromiso adquiere nuevas facetas. Estamos seguros, sabremos enfrentar porque tenemos la fuerza. Este martes se conmemoró en la torre de Pemex del puerto de Veracruz el 76 aniversario de la expropiación petrolera. Martín Ramírez, más noticias.